Muy buenas gente, aquí Dipper al habla, estamos de nuevo aquí en un vídeo de Splinter Cell Pandora Tomorrow y vámonos a por el segundo nivel, vamos a por el laboratorio de crioginización, nos vamos para París y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos descubrir allí. Rescatados de la Embajada Americana en Dili por las unidades Delta, destacadas en los campos de entrenamiento del ejército timorés. Un rehén no identificado aún no ha sido rescatado. Sigue protestando por la formación en Japón del llamado Ejército de Información de Autodefensa y promete sanciones para ambos. Ha respondido al anuncio del general Kellner sobre el incremento de la presencia militar norteamericana en Timor Oriental. El apoyo estará condicionado a la respuesta de otros países. Vale. Laboratorio criogénico Saoulnier, París, Francia. 30 de marzo de 2006. 4-12 horas. Identificar al mercenario de Sadono. Un agente enemigo que opera bajo el alias Pingüino Atormentado ha entrado en el centro de crioginización Saoulnier con un grupo de mercenarios franceses y sirios. Hay que seguir su pista y descubrir lo que se proponen y la identidad de Pingüino Atormentado. Bienvenido a París, la ciudad de las luces y del glamour. Muy gracioso, Lambert. Muy gracioso. Grinsdottir ha entrado en el sistema de seguridad de Saoulnier para seguir la pista de Pingüino Atormentado. Pero no sabemos qué relación hay, ni qué quiere, ni quién es. ¿Aún está dentro? No sabría decir. Parece que sabe bien cómo ocultarse. ¿Qué insinúas? ¿Podría ser de la CIA? Si lo es, es el agente más encubierto que yo haya visto nunca. Inteligencia le relaciona con más de una docena de terroristas francosirios. ¿Bajo el seudónimo de Pingüino Atormentado? Lo único que tenemos es esa firma del email. Parece ridículo, pero tal vez el nombre sea nuestra única pista. Pues vamos a ver. Vamos a echar un vistazo primero por los datos y objetivos y demás. A ver, infiltrate en los laboratorios de Saoulnier siguiendo las vías de una línea de metro abandonada. Los mercenarios a los que sigues han usado el mismo camino, dejando tras de sí algunos guardias y trampas. ¡Qué bien! No estaré solo. Así no me siento solico. Las cámaras tienen un ángulo muerto en la zona que hay debajo de ellas. Es posible engañar a los detectores de movimiento si te mueves muy despacio. Hay detectores de movimiento. ¡Qué maravilla! Vale, asunto informe del laboratorio Saoulnier. La criogenización estuvo de moda entre los occidentales ricos durante un par de épocas. Pero hoy día, Saoulnier es uno de los pocos laboratorios criogénicos que quedan en Europa. Y uno de los más antiguos y respetables. Las técnicas usadas se crearon en los años 70, aunque Saoulnier ha seguido invirtiendo en investigación. Uno de los resultados de sus trabajos es el sistema de control de temperatura basado en un método de vacío. Lo que permite mantener estable la temperatura de 133 grados Kelvin de la criogenización. Sin necesidad de una fuente de energía externa. El fundador, Guy Saoulnier, creía que las técnicas criogénicas eran un instrumento de Dios para ayudar al hombre a superar su último paso. Madre mía, qué lío. Qué lío se llevan entre manos. Vale, pistola. ¡Oh! Nuestro SC-20K ya lo tenemos encima. Rifle de asalto, ¿vale? Tenemos cámara señuelo, dardo taser, proyectil no perforador, bote de humo y la cámara de seguimiento. Y tenemos también interferidor, canzúa desechable y mina de pared y grana de fragmentación. Tenemos un montón de cosas. Cosa que si hago así, ya ves, me sale todo. Y esto ahora cómo se seleccionaba. Por ejemplo, si quiero usar el... Vale, así. Y lo puedo quitar, ¿no? ¿No me dejan quitarlo? Ah, pues qué bien. Antes de selección... A ver... No, no va a haber manera de quitarlos. Bueno, pues los llevamos encima y ya está. Eso en el otro sí se podía. Vale, bien, vamos. Esto me va a llevar de cabeza el que me hayan cambiado los controles. Vale. Menos mal que está abandonado el metro. Menos mal que está abandonado. Ojo que viene, Fisher. ¿Vale? Vale. Tú te vienes aquí. Vale. A ver si no tenemos problemas. Bien. No me gusta nada el pasillo. Vale. Vale. Genial. A ver, subíamos las piernas. No puedo. ¿Por qué no puedo? Es que claro, no sé si va a venir alguien o no. Buah, hasta el fondo no... No voy a poder entrar. A ver. Vamos a pegar un guardado. No puedo. No puedo. ¡Bien! Sé que me decías algo. Estás estresado. Cálmate. ¿Cuánto crees que tardarán en encontrar al francés? ¿Francés? ¿A qué te refieres? Aquí todos somos franceses. Bueno. Ya, quiero decir... Al francés de Francia. ¿El guardia de seguridad? Ese. No lo sé, pero habrá encontrado un buen escondite. Si aún no le han capturado. Espero que los otros no se vayan sin nosotros. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Lárgate! ¡Vámonos! Los detectores de movimiento no sé dónde están. Vale. Pero vamos a ver. Para. No se puede cruzar. Hay nadie por aquí, ¿no? Vale, bien. Bien. Ya estás en el laboratorio. Grinsdottir quiere que accedas al terminal de seguridad de la planta en la que estás. Así ella podrá analizar la actividad de la red en el edificio. No puede hacer una conexión remota. No. Los datos importantes están en el servidor interno. Parece que el fundador le preocupaba que el gobierno pudiera acceder a los archivos de sus clientes. Un poco paranoico, ¿no? Así es la era cibernética. Vale. Tenemos soldadito. Tenemos un guardado y nos vamos a morir. Hostias. He visto la luz apagada. Supongo que irá a encenderla. Lo cual puede hacer que nos lo quitemos rápido de encima. Venga, ven. ¿Qué está detrás? ¿Qué está detrás? Coincid Dios. Coincid un pelo de ti. No fui todo, ¿eh? Bueno A ver si viene Y le piso la cabeza No ha hecho ni gesto de dolor Es que le he pisado con cariño De todas maneras voy a fundir esto Aunque a veces haciendo eso Supongo que van a A revisar la bombilla Entonces Más probable es que se lo encontraran Nada No me han dado nada nuevo Vale, conéctate en la terminal de seguridad Para que GreenStotter pueda monitorizar La actividad de la red del edificio No tengo datos, ¿no? Ningún datos, no Vale, vámonos Tenemos aquí un pavete No sé, mucha luz, ¿eh? ¿Has encontrado algo? Nada, ni un archivo El sistema operativo no tiene interfaz gráfica Y no sé cómo usarlo ¿Sabes lo que nos harán si no encontramos a ese guardia? La mitad de lo que le harán a nuestras familias Exacto No 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 Hostia Nada, tío Cagada Cagada Cago en todo Venga, sí, vete Es que sé que te importa un pimiento Es una cosa Que creo que Que quieras ir Bien Era más fácil que todo eso Venga, cierra de puerta Que me tengo que ir Por ahí no tiene pinta de ser De hecho esa puerta Hay bastante luz Tenemos que irse ya La vida la tengo al tope Voy a apagar Está vacío Aquello no tiene pinta de poderse apagar Porque está roto Entonces no ganaríamos nada A ver Hostia que han encendido las luces Sube No se puede subir Hostia Porque están como alertados No me han visto ¿No? Vea fiesta que tiene La lámpara ¿Qué dices? Se supone que me ha visto Alguien Madre mía No supiera dónde estoy Lárgate 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 ¿Están parándome a mí? A ver Hay mucha luz ahí dentro No sé si habrá algún interruptor O algo Pero me han visto Y no sé cómo Sí, todo está bien Quédate en tu sitio Anda Todo se está mirando hacia allá Confirmado La planta baja está despejada Repito Planta baja despejada Procedo a destruir los ordenadores Fischer Necesitamos los códigos de acceso ¿Qué me estás contando con los códigos de acceso? A ver Van a destruir nuestra única posibilidad De acceder a la base de datos ¿Vale? ¿Cómo se...? No sé usar ahora ¿Cómo demonios se usa la... El zoom He disparado de hecho Un dardo de estos Porque No sé cómo cojones se dispara normal Quítate las cosas Joder El menú este da un poquito de grima Un poquito bastante grima No quiero... No quiero esto Ese es el problema Que no puedo quitarlo Una vez que seleccionas algo Ya no lo puedes quitar Pues eso es una cagada Bastante seria, ¿eh? Se han cargado todos los ordenadores ¿Tú tienes algo para mí? A ver Menú Los botones No deberían de haberlos cambiado Y cierto Es una cosa Que quiero saber Cómo narices Se apunta con Con esto Porque no tengo ni idea A ver Es que ni idea De por qué no se podía usar Vale Madre mía Esto ahora va a ser Más lío todavía Otro con mochila ¿Qué tenéis para mí, por cierto? Lanzuado es desechable El otro me ha dado algo Para leer Conéctate No No, no me han dado nada Estoy aquí Buen trabajo ¿Qué tenemos, Grimm? Veamos El pingüino ha entrado en el sistema Parece que busca las bases de datos De los clientes de Saunier Lo que significa que busca algún cuerpo criogenizado en concreto ¿Qué hay en la base de datos? Desde aquí no lo sabemos Están en servidores independientes Dios mío ¿Qué? ¿Qué pasa? Los mercenarios han activado por control remoto una bomba contemporizador ¿Dónde? La señal viene de las calderas Más abajo del pasillo Estos se ven aquí No me fío Corre Corre, Sam Tenemos un minutico Wow Vamos Me supone que está ahí, ¿no? No te queda mucho tiempo, Sam Ciérrate puerta Ciérrate Ya está Bien hecho Ahora puedes acceder a la base de datos Está en el piso de arriba Será tu siguiente objetivo A ver, veo visiones Para el piso de arriba que vamos A ver Hay muchísima luz aquí No puedo salir si está cerca Vale Pues el piso de arriba lo tenemos aquí ya Bien Vale, vamos A ver si me da el cable pelado ¿Qué es esto? Un momento Me habían dado también esto ¿Esto es solo para cámaras? ¿Puedo fastidiar bombillas también? Es que creo que eso era en otro Era en el caos teórico Esto hace ruido Hostia Son estos los sensores Vale Bien Está bien saberlo Es que no me parecía que fuese como las bombillas normales Luz 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 Hostias ¿Por qué? ¿Te mueves? ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! Vale ¿Ya? Perfecto Vamos A ver, tendré que hacer oscuridad por aquí Igual me lo tengo que llevar a algún sitio Mucha luz aquí Bueno, rompiendo esto Creo que sería suficiente Vale, pues voy a traerme el cuerpo Eh, tenía mochila Canzúa que nos llevamos Vale, vamos Por cierto, tengo Algo, tengo una entrada O se puede abrir las puertas ahora con el cuerpo encima ¿Qué he pillado? ¿Por qué he pillado la munición? ¿Pero qué era lo otro? Ni idea A ver No te confundas de botón Accede a la base de datos de clientes de Saunier en el sótano Tenemos que ir para el sótano Vale Y tenemos una memoria Tomás Dasing Fares Ganan Asas Basar Vale Asunto, discreción La sugerencia de Ashar me tiene preocupado Recordemos que la discreción es lo más importante en el trabajo de este jueves Nada de pruebas, nada de cabos sueltos Os han pagado bien Sois profesionales Si falláis, seréis castigados Y el castigo se extenderá a la familia Vale, aquí porque han roto los cristales Son servidores lo que hay aquí dentro Aquí tenemos un sensor Ahí se podrá ver si hay algo ahí Vale, no es Bueno, hay como un hueco dentro Que no da ningún sitio Qué cosa más rara Voy a entrar aquí Creo yo Con el sensor de movimiento A mí me gusta rebuscarlo todo, gente Vamos Wow Una cámara donde dentro, supongo No sé por qué estoy rompiendo He visto al guardia en las cámaras de vigilancia Creo que tienes razón Parece que está escondido tras esa puerta blindada La etiqueta del monitor dice Sala de proceso de cuerpos No tengo ningún código Eres el dios de los tiros Sam Tengo que disparar aquí arriba para que le des Parece jodidamente increíble Si es igual de manco Hay mil cámaras aquí Además esa va muy rápido A ver si podemos hacer uso de esto, ¿no? O qué Estoy en la base de datos de clientes Ya estoy conectada Echaré un vistazo Veo al menos ocho archivos de clientes Que parecían interesar a pingüino atormentado ¿Tienen algo en común? Todos fueron reaccionados en los últimos años La puta puerta Claro que se cierra Y necesito abrirla con la mano No puede Si estoy con una cosa No puedo con la otra El caso es que no hace falta tanta Parafernalia Algo así y ya está Espero que no esté mirando Y punto Paso corriendo Ya estoy conectada Echaré un vistazo Veo al menos ocho archivos de clientes Que parecían interesar a pingüino atormentado ¿Tienen algo en común? Todos fueron criogenizados en los últimos seis meses Y todos eligieron la opción barata Solo congelaron su cerebro para la posteridad Los cerebros se almacenan en unos tubos Con sistema de refrigeración por vacío Llamados ND-133 ¿Qué más ha visitado nuestro amigo atormentado? La cámara de almacenamiento Es donde Saunier mantiene los ND-133 Ya sabes cuál es tu próximo objetivo, Fisher A por unos sesos a la francesa No puedo prometerte nada Contamos contigo Tendrás los detalles en tu ENSAT Vale, pues veamos Encuentra algunos cerebros franceses Los hombres de Sadono tienen una lista de clientes Cuyos cerebros fueron congelados Fisher debe acceder al área del laboratorio Donde se almacenan los cerebros Vale Eh, contraseña ¿Cuándo me han dado esto? Informes sobre el ND-133 Grim Stottir He sacado la información del web de Saunier Y mi francés está un poco oxidado Así que perdona si encuentras algún texto extraño El ND-133 es el modelo más barato del contenedor criogénico Los clientes más acaudalados pueden pagarse un contenedor de cuerpo completo Pero los pobres tienen que conformarse con congelar su cerebro en un ND-133 Por la módica suma de 15.000 euros El término ND-133 viene del francés Navir de Spirit más 133 grados Kelvin El contenedor tiene un tamaño de una panera Y una cámara de vacío sellada Que garantizan a su pasajero la congelación durante cientos de años Incluso si se produjera la ausencia total de energía durante ese tiempo Hostias Algo así como un apocalipsis De ahí Lo de nave para el alma Ay, Dios mío ¿En serio? ¿Qué célula de energía tiene esa mierda? Eh, déjate ya esto Sam Que no te va a hacer falta Porque no me dejan cambiarlo Tengo que quitármelo para poder cambiarlo Qué bien También le podría haber pegado un tiro ahora que lo pienso Es que tengo una curiosidad Que voy a hacer una cosa ahora Mismo Que es Ver lo que hay por allí No sé No voy a pasar por delante de todas las cámaras Hostia, cuidado con el sensor de movimiento Porque aquí hay dos puertas Y algo tendrán, ¿no? Es como una sala de seguridad Sí, aquí hay alguien De hecho hay dos Que tienen en el suelo, ¿eso qué es? No sé ¿Y aquí? Cerradora atascada Pues bueno Si Si no es nada más No me voy a complicar con ellos Voy a probar el código en la puerta Que por cierto era Dos, cuatro, cinco, siete Hostia, no veo Como sea, brillo Ah, una vez dentro tampoco puedes cambiar lo que viene Joder Vale Vale, vamos a ir Un señor guardia Aquí viene el foco Hostias A toda la puerta Pues va a tocar destruirlo ¿Qué pasa aquí? Eso pasa Vamos rápido No sé que venga alguien Memoria recuperada No Los botones me tienen un poco desconcertado No cambian tanto Pero Hay algunas cosas que sí Aquí tenemos algo aparte Vale Vale, proyectiles De estos no letales Estás bien oculto, ¿no? Sí Perfecto Uuuh Muchos sensores Menos mal que se ven Se ven bien Y vamos para el sótano ¿Qué hacemos subiendo? Ahí hay una mina incluso Y una cámara Pues No me complico hasta nada La cámara muerta Esto a ver Se puede pasar de ello O llevártela Necesito verla Si quiero cogerla Esto puede ser Que acabe en muerte Así que guardo Hay que pillarla Cuando está en verde Vale Que tienen una guerra ahí montada ¿O qué? Vale, se mueve Vamos a hacer tu ronda Esto no me gusta ¿Viene? Vale Vale, se pira Vamos a hacer la luz Me gustaría poder pillar a este Ya que el parce está entretenido Se larga Ah, no Ha tocado el teclado, ¿verdad? Has tocado el teclado Vale ¿Me escuchará este? No parece No parece No parece Vale, bien ¿Por qué va todo Agachado? Hostia Se va a girar Y me va a acabar viendo Hay como Claridad Ahí Se sube de la primera línea Claro No sé si se va a dar la vuelta Que hoy por hecho Que en algún momento Se la dará Vale, pues Para esos casos Se guarda Es que No lo he dicho Si hubiese tirado Un principio Pues probablemente Lo habría pillado Pero Te vas a ir con tu primo Condenado Pero nada De frac Que no tenías otra cosa que hacer Bien Abre Tenemos un ordenador Hay un muerto también Vale, me da algo Ahora no te aparecen las notas Contraseña de la sala de almacenamiento Es 7562 Por eso no me doy cuenta Cuanto me han dado esta Porque Igual ha sido tocando un ordenador Tiene toda la pinta Señor muerto ¿Puedo salir? Vale, vamos ¿Cuál habíamos dicho que era? 7562 Eh Lambert He encontrado los cerebros ¿Pero qué les ha pasado? A nuestro amigo Le interesaban más Los ND133 Que los clientes No creo que sea de la CIA Nadie de la CIA Mataría con tanta crueldad ¿Crueldad? Pero si son órganos De tíos muertos la intención es lo que cuenta en fin, tengo una idea para identificar al pingüino el guardia al que buscan es un tal Francis Coldebeuf, al parecer consiguió hacerle una foto a pingüino con su teléfono móvil está herido y se han cerrado en la sala de proceso de cuerpos ¿proceso de cuerpos? es donde extraen los cerebros del cráneo habla con Messie Coldebeuf y recupera el teléfono que bien, suena todo vale esto que vamos a tener que hacer como en aquella misión en el 1 tirar de tirar de térmica claro que no sé habrá mucha luz supongo todo el tiempo aún así se ve aquí se supone que sacan los cerebros tenemos a 1 aquí, hostia que hay una torreta no se puede interrogar ni nada el problema es que este se va a quedar un poco a la luz ¿no? y tal a ver donde tengo para romper alguna bombillita supongo que este es el mejor sitio está ahí la luz que sí, que no, que sí, que no que sí, que no pues supongo que así oscurezca la zona pues no te creas joder tendrá que valer estoy sin balas ya bueno, desastre aquí no hay que pillar nada más supongo voy a cambiar a esto porque si necesito pegar tiros estamos un poco fastidiados vale cerradura forzada cerradura forzada vamos a ver un guardado esto está tremendamente iluminado ¡hey! hay dos pagos allí sí, sí tenemos allá dos tíos esto da mucha grima ¿qué hacen? ¿les cortan los brazos o qué? no, aquí en cuanto tire esto a ver, no sé si puedo subirme por la barandilla que veo que parece que no pero esto debe de estar por algo esto debe de estar por algo sí, señor estoy en la sala de proceso de cuerpos yo diría que tenía razón Norman dijo que había herido al guardia y hay sangre en el tirador de la puerta seguid buscando en los demás sitios pero mandadme ayuda para abrir esta puerta blindada me ha hecho pupita el jodido nitrógeno o lo que quiera que sea que usan ¡uy! tío, si estoy medio muerto tío ¡buah! ¡Sam! estás delicadito, eh vamos allá ¡no! vamos a ver hay que tener en cuenta ahora los dichosos vapores primero está aquí estoy en la sala de proceso de cuerpos yo diría que tenía razón Norman dijo que había herido al guardia y hay sangre en el tirador de la puerta seguid buscando en los demás sitios pero mandadme ayuda para abrir esta puerta blindada vale, me quedo aquí al principio aquí no deberían de hacerme nada así que voy a guardar no os he oído nada ¿qué vas a oír? ¿mis dedos? si pudiera tirar de él sería la clave ¿os imagináis? en plan Assassin's Creed no jodas no jodas joder machos es que no se ve nada no veo absolutamente nada una bala tengo una bala tengo vale pues solucionado es que estaba escuchando que había sí, hay una mina y he intentado dispararle pero no había manera siento haberte matado a mi hijo pero al otro me lo traeré aquí dentro supongo porque creo que está oscuras bueno, está ahí entre medio del limbo vale necesito curarme no vale la vida la tengo al tope ha salido ahora ha salido bien vuelvo a apagar la luz voy a buscarlo aquí en el techo nada que robar pues me voy hostias vale a ver desde aquí supongo que podría podré tirar voy a intentar una cosita a mi hijos pillo esto y aparte de pillar esto pillo la cámara señuelo puede salir muy mal o muy bien tengo que sí puede ser que que falle lo sabía es que lo sabía que iba a pasar se dispara igual que se disparaba con el botón derecho es que eso es una jodienda que no veas luego a la hora de pero que a dormir los tres bien creo que supongo que aquello me hace daño ah no no para en ningún momento genial pues nada vamos baja no me hagas daño por favor solo soy un empleado y yo soy el coco me hagas daño no vengo a hacerte daño no vengo a hacerte daño ¿es grave la herida? creo que no estoy bien ¿tú quién eres? trabajo para la compañía telefónica una comprobación rutinaria ¿qué? tengo que llevarme tu teléfono pero no sé qué pensar dame el teléfono Francis así que ese es pingüino atormentado dale las gracias a Messie Coldebeck por la foto la base de datos de la CIA ha dado una identificación positiva del rostro Norman Soz americano ¿qué clase de código ID es ese? ¿es un agente en reserva? significa que no lo saben usaré el Ekelon a ver si le encontramos en menos de una hora buen trabajo a todos Fissel sal de ahí con discreción Coen te espera afuera para la extracción muy bien muy bien ¿qué? ¿hay algún modo de salir de aquí además de la puerta y del conducto del aire? ¿crees que aún estaría vivo si lo hubiera? ¿cómo has acabado metido en esto? oye ¿quién eres tú? no eres de la compañía telefónica soy un cazador de pingüinos ¿cómo sabías a quién tenías que fotografiar? suponía que el calvo era el jefe porque fue quien mató a los otros los árabes los habrían atado pero él no quería testigos creía que podría hacer la foto sin que se dieran cuenta pero mi móvil emite un pitido cuando hace una foto este era el único sitio seguro así que corrí hasta aquí para esperar a que amaneciera me temo que ahora esperaremos juntos me da que no no creo tengo prisa ya y supongo que ahora te conviertes en calabaza y te vas corriendo lo vas comprendiendo una calabaza que caza pingüinos para la compañía telefónica no te hagas el listo busca un buen lugar para esconderte va en serio no quiero morir va en serio no quiero morir vale buena conversación si señor bien esta puerta no nos vamos por donde hemos venido vamos a guardar ya solo toca salir y punto bien a ver debe de haber alguna otra salida es que yo creo que aquello me hace daño creo aunque veo una válvula al fondo no sé si se puede romper o algo no parece igual hay que disparar algo desde aquí premio vale esto también hubiese valido me he hecho daño por cierto y ahora no puedo curarme vale pues ya lo he visto pasa que me he hecho daño con el gas vale esto se podía haber hecho para pillarlos pero bueno pues así lo hago de otra manera bien pues solo avanzar esto nos dará salida al exterior más rápido esto parece la calle ya eh hemos llegado grande perfecto misión completada vale laboratorio críos genérico saulnier parís francia 30 de marzo 2006 5.23 horas misión completada la fotografía de pingüino atormentado aparece en los registros de la CIA se corresponde con un agente de campo llamado Norman Soth aunque Ekelon no puede asegurar que aún sea un recurso de la agencia Grimisdottir le ha localizado en un tren que se dirige a Niza bajo otro alias el de Jonathan Poindexter vale gente pues por aquí dejaremos el episodio de hoy obviamente estos creo que los voy a hacer más largos que hice con el 1 en el 1 cuando se me alargaban pues prácticamente de hora los solía partir en 2 yo creo que los voy a dejar tal y como están intentaremos al menos hacer misiones del tirón de una y como creo que comenté en el 1 no me acuerdo hay bastante variedad de misioncillas ahora nos vamos hacia un tren a Niza y bueno lo dicho muchas gracias gente por haberlo visto espero que lo hayáis disfrutado dejáis un pequeño like un comentario os lo agradezco mucho podéis dar dislike también si no os ha gustado que se le va a hacer suscribiros al canal siempre que os gusta el contenido y nada nos vemos un saludo chao chao y 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 Gracias por ver el video.